¿Fuego robaron también una estación de servicio? Bueno, en la madrugada del día de la fecha, cerca de la 003, el personal de esta comisaría toma conocimiento por parte del placero de la estación de YPF de Piñeiro, ubicado en el acceso norte de la localidad, donde así, según refiere la persona que estaba trabajando en el lugar, se apersona un joven que estima de unos 15 años de edad, requiriendo combustible en un bidón, y bueno, al momento de realizar el despacho, se apersonaron dos sujetos, uno de ellos portaba, según refiere el trabajador, un arma de fuego, allí también en este interín fue reducido el placero, y una persona que trabajaba de sereno en el lugar, bueno, allí las dos personas fueron reducidas y llevadas, conducidas, hacia el interior del lugar, en la parte superior, más precisamente, y bueno, allí utilizando herramientas, procedieron a abrir una caja metálica, y bueno, donde aparentemente se llevaron la recaudación de la jornada, que se estima en unos 50.000 a 60.000 pesos. Comisario, ¿tiene relación o guarda relación con el intento de robo sufrido por una familia del barrio San José, días antes también por dos personas, manos armadas, se está investigando que pudieran ser las mismas personas? Estimamos que no, lo que sí podemos manifestar, que se tratarían de sujetos que conocen el lugar, conocen la ubicación donde se encontraba la caja metálica, ¿no es la primera vez que sucede esto en esta estación de servicio? Y sin embargo, no... ...en el barrio San José, hace unos días... No hay precisiones sobre estas circunstancias, no obstante, bueno, será motivo de la abrigación pertinente, ¿no? Que bueno, que justamente en este...